Grupo Cero Televisión En los instantes previos al inicio de la conferencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos por venir. Bienvenidos a la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, ubicada en Madrid, España, desde donde estamos emitiendo esta conferencia de psicoanálisis abierta. Conferencia que forma parte del espacio de estudio del seminario Sigmund Freud, Seminario de Altos Estudios de Sigmund Freud, que es un grupo que se reúne los viernes para estudiar la obra de Sigmund Freud desde hace más de 25 años. Y que una vez al mes abre sus puertas, abre en forma de conferencia de entrada libre el grupo. Y hoy vamos a estudiar, vamos a hablar, vamos a conversar acerca de la interpretación de los sueños. Es el tema que nos reúne hoy. Y en concreto un capítulo de la interpretación de los sueños. No sé si estáis leyendo ya la interpretación de los sueños para asistir a estas conferencias y para seguirlas con una mayor implicación, porque no es lo mismo escuchar una conferencia o una clase que leer el texto de Sigmund Freud. Y el texto de Sigmund Freud nosotros aquí lo leemos en grupo, porque es muy difícil leerlo uno solo, como muchas otras cosas, porque solo realmente no se puede nada en la vida. Es de una manera global, es con otro que uno puede conseguir las cosas, las cosas en el trabajo. Bueno, pues la lectura de la obra de Freud, cuando se realiza localmente, uno adquiere todo lo que es la dimensión de la obra freudiana y la dimensión de la interpretación de los sueños. Que es un libro que Freud escribe en el año 1900, publica en el año 1900, y donde, usando como excusa el sueño, nos va a explicar cómo funciona el aparato psíquico. Nos va a explicar cómo es el funcionamiento de la mente humana, el procesamiento inconsciente, que da lugar a un sueño. Pero no solo a un sueño, también da lugar a otro tipo de productos. Un síntoma, un lapsus, son productos de procesamiento inconsciente. Pero durante el día, en la vigilia, cuando estamos despiertos, el producto de nuestra vida inconsciente, mientras dormimos, es el sueño. Y es un producto tal cual, es decir, es el resultado de un proceso de trabajo. Es el resultado de una máquina que está trabajando constantemente, de día y de noche, y que de noche hace un sueño. Esta máquina se llama aparato psíquico, tiene unos límites, unas características determinadas, está sobredeterminado por el concepto inconsciente, porque es una teoría, el psicoanálisis, la teoría del inconsciente. Y que nace con este libro, La interpretación de los sueños, este libro que nos convoca hoy a reunirnos aquí a hablar de este tema. Nace en 1900, el psicoanálisis, cuando Freud define por primera vez el concepto inconsciente, cuando define por primera vez el método psicoanalítico, y cuando define la técnica del psicoanálisis. En el año 1900, ahí decimos que nace el psicoanálisis como ciencia. Antes había publicado Freud otros estudios, pero los consideramos de la prehistoria del psicoanálisis. La historia comienza a partir de 1900. Y bueno, pues Freud, como hemos ido viendo en estas conferencias que llevamos haciendo ya durante un tiempo, todos los viernes, específicamente para el estudio de la interpretación de los sueños, ya hemos visto que el sueño, nos ha dicho Freud, es un producto complejo, completo, que tiene sentido, ojo, que tiene sentido, que no es fruto de la casualidad que se haya producido así, que después de interpretar el sueño, vamos a descubrir, o a conocer, a producir, para ser más exactos, más científicos, el sentido del sueño. Que va a ser un sentido que tiene que ver con la vida psíquica del soñante, con su deseo, el que ha soñado ese sueño, ¿no? Que es el que lo ha producido. Cada soñante es diferente. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es ese soñante, a la hora de interpretar el sueño. Bueno, entonces es un producto complejo, concatenable a la vida psíquica de ese soñante. Y que tiene un sentido, nos ha dicho Freud. Y además, ha dado un paso más y ya nos ha dicho que el sentido del sueño es la realización de un deseo. Que el sueño expresa un deseo que se realiza en el sueño. Bueno, mejor dicho, hace otra puntualización, Freud. ¿Cómo que se realiza en el sueño? Porque una cosa es la realidad la realidad psíquica, la realidad mental, ¿no? La realidad psíquica, el mundo psíquico y otra cosa es la realidad material, el mundo material, real. ¿No? Entonces, dice, en el sueño el deseo es como que se realiza, no se realiza de verdad en la realidad material. pero para el soñante cuando sueña es como que realiza un deseo. Para su vida psíquica tiene ese valor de realización de un deseo. Pero claro, ante esto, dice Freud, bueno, pues van a surgir, como surgieron, me están surgiendo un montón de críticas, ¿no? Porque claro, me dicen, y bueno, entonces, ¿qué pasa con esos sueños que tienen un carácter penoso? ¿Dónde está ahí la realización de deseos? Además, están las pesadillas, los sueños de angustia, que justo te despiertan porque no los toleran, ¿no? No los soportan, porque te angustian, te despiertan, sueño. ¿Dónde está ahí la realización de deseos? ¿Cómo va a ser eso una realización de deseos? Y además, también hemos visto en conferencias anteriores como los niños, ¿no? Que es donde más claramente se ve, los sueños de los niños es donde más claramente se ve la realización de deseos, porque son los sueños menos deformados, ¿no? Y sin embargo, los niños tienen pesadillas y terrores nocturnos, también, ¿no? Se despiertan por las noches, entonces, ¿cómo va a ser una realización de deseos? Podéis hacer preguntas cuando queráis o intervenir cuando queráis, todos, presencial, Facebook, hola, Gabriela Ruillón, saludos desde Lima, Perú. Bueno, entonces, hay que decir que el psicoanálisis no se basa en el contenido manifiesto del sueño, o sea, cuando estamos diciendo que el sueño es una realización de deseos, no nos referimos a lo que uno recuerda del sueño, que es el contenido manifiesto, sino a que lo que interpretamos a partir de ese contenido manifiesto y a partir de las asociaciones libres que le vamos a pedir, a solicitar al soñante que exprese en voz alta, ¿vale? todo ese material lo vamos a usar para después hacer la interpretación y cuando hacemos la interpretación, eso es el deseo que se realiza en el sueño, ahí, en la interpretación, no antes, no nos basamos en el contenido manifiesto, en lo que uno recuerda del sueño, no, hay que hacer un trabajo de interpretación y el resultado de ese trabajo de interpretación va a ser un deseo que se realiza. Entonces, claro, pues para todos esos que estáis pensando, entonces una pesadilla que yo he tenido, ¿no? Entonces, el contenido manifiesto es penoso, yo me he angustiado, me ha dado miedo, ¿no? Bueno, pero, ¿habéis interpretado? Porque después de interpretarlo, vamos a ver cómo hay un deseo encubierto. Esto también pasa con los sueños de contenido indiferente, los sueños que parecen que no tienen sentido, ¿no? O que parecen absurdos o que no te dicen nada o que solo recuerdas una palabra, no sé, en todo sueño pasa. En todo sueño se puede interpretar o mejor dicho, después de interpretar todo sueño, vemos que el motivo o lo que se expresa en el sueño es la realización de un deseo. Lo habíamos visto ya en otras clases en el sueño de Irma, ¿no? Bueno, a ese comportamiento del sueño que es ese comportamiento que hace desde el deseo que se expresa, que se quiere expresar hasta el sueño manifiesto, que es lo que nosotros recordamos del sueño y que de ahí no podemos inferir el deseo, esa transformación es lo que llamamos deformación onírica. es el trabajo que hace el sueño para deformar el deseo inconsciente y darle la apariencia del sueño manifiesto. ¿Entiendes esto? Es decir, que va a haber un trabajo de producción de un sueño, es el producto final de un trabajo, igual que los zapatos que te encuentras en el escaparate de la zapatería. Ya están ahí todos postitos, están finalizados con el precio y todo y tú lo ves en el escaparate. Es un producto, pero para llegar ese producto al escaparate ha habido antes un proceso de trabajo que tú no ves, tú ya ves el producto final y ni piensas que ha habido ahí una serie de trabajadores y máquinas o que han utilizado herramientas para hacer los zapatos y que había materia prima. No lo piensas, de comprar los zapatos y de usar los zapatos. Pero ha habido un proceso de deformación para dar lugar al aspecto ese que recordamos del sueño y que no tiene sentido para nosotros porque todavía no lo hemos interpretado. Entonces Freud se pregunta ¿y de dónde proviene esta deformación de los sueños? ¿Por qué se produce? Se pregunta en este capítulo y para mostrarnoslo cómo se produce para que lo veamos bien y ejemplificarnoslo trae un sueño propio un sueño de él como hace muchas veces Freud que trae su sueño para que veamos que a una persona más o menos normal también le pasan esas cosas que también sueña y que también tiene deseos inconscientes. Bueno, entonces este sueño se llama mi amigo R es mi tío le llamamos así para identificar el sueño pero tiene una información preliminar es decir antes de analizar todo sueño pues tenemos que tener cierta información de en qué condiciones se ha dado qué estaba haciendo el día anterior bueno, una información de los días previos para poder interpretar para poder darle un marco y entonces aquí Freud nos cuenta qué estaba pasando esos días en su vida ¿no? y en la primavera de 1897 le comentan le dicen le transmiten la noticia de que dos profesores de la universidad le han propuesto al puesto de profesor extraordinario en la universidad y a eso claro a Freud le da una alegría tremenda porque porque bueno lo supone como una prueba de estimación a su persona y además viniendo de parte de hombres tan encumbrados pero claro en el mismo momento que le comunican la noticia y que le da esa alegría se dice así mismo mira mejor no tengas muchas esperanzas en que te den el puesto porque porque bueno él ya conoce a varios de sus colegas que también están nombrados como candidatos a ese a un puesto en la universidad pero que no lo han conseguido a pesar de que ha quedado muchos años esperando por su por su condición religiosa porque porque eran judíos como Freud entonces pues él no voy a darle tampoco mucha importancia al tema después de todo dice no soy ambicioso y bueno pues ejerzo mi actividad profesional sin necesidad de ningún título honorífico aunque claro dice no se trata de que las uvas estén verdes o maduras pues lo indudable es que se hallan fuera de mi alcance así mismo pero una tarde recibe la visita de uno de sus colegas que era amigo suyo y que era uno de estos que también estaba esperando a que le nombrasen profesor durante el tiempo y no le nombraban profesor pero este otro va de vez en cuando a la universidad o al ministerio y va preguntando a ver cómo va el tema a ver si ya se sabe algo ¿no? renueva su esperanza y esta vez que se encuentra con Freud pues le dice que ha preguntado si era pues debido a sus consideraciones confesionales lo de que no le diese en el poste y que prácticamente le habían dicho que sí le habían dicho que sí bueno entonces a la madrugada siguiente él recuerda este sueño dice es un sueño que se componía de dos ideas y dos imágenes entonces la primera idea es mi amigo R es mi tiro este es el sueño que él recuerda siento un gran cariño por él y ve como imagen el rostro de su amigo R que está algo cambiado algo más alargado que lo que él tiene el rostro verdaderamente y que resalta con una precisión extraordinaria la barba rubia que encuadra su rostro entonces al principio cuando él recuerda este sueño es que disparate que tontería y no le da importancia pero a lo largo del día se dice a sí mismo vamos si un paciente tuyo te dice que tontería que se acuerda de un sueño pero que no le quiere analizar porque es una tontería ¿qué le dirías? ¿no? y le dice le diría que es una resistencia que analice el sueño ¿no? entonces voy a voy a analizarlo entonces empieza el método para interpretar un sueño en psicoanálisis es incluye el texto manifiesto lo que recuerda del sueño como texto sagrado del que partimos después le pide al soñante que asocie para cada fragmento del sueño que le va proporcionando el psicoanalista lo que se le va ocurriendo lo que le viene a la cabeza en relación con esos fragmentos y que lo diga libremente lo exprese en voz alta sin sin censurar información sin juzgar si algo es importante o no es importante si es una tontería que no juzgue que lo diga según le va apareciendo esa es la técnica ¿no? entonces va a ir haciendo esto con este sueño el primer fragmento que analiza dice R es mi tío y entonces empieza a asociar libremente a decir todo lo que se le ocurre en voz alta dice yo solo tengo un tío mi tío José aunque después a pie de página tiene una nota que dice realmente yo he conocido cinco tíos pero en ese momento cuando me puse a analizar el sueño solo me acordaba de mi tío José bueno entonces yo solo tengo un tío mi tío José que llevado por el ansia del dinero cometió un delito dice mi padre se llevó un disgusto tremendo encaneció y todo y esto hacía ya treinta años y solía decir mi padre dice Freud que mi tío José no había sido un perverso sino que había sido un imbécil y que por eso había acabado en presión no por perverso sino por imbécil entonces dice Freud al pensar que en mi sueño mi amigo R es mi tío José entonces lo que quiero decir es que mi amigo R es imbécil y continúa al principio me parece inverosímil pero para confirmarlo acude ese alargado rostro que él veía en su sueño rodeado por una barba rubia dice mi tío tiene cara alargada y tiene una barba rubia hermosa y bonita pero mi amigo R en cambio hola buenas tardes ha sido muy moreno y en este momento se encuentra en un en ese tiempo donde la el cabello de la barba pues está cambiando de color y está tomando un color pues un poco feo feo hecho y dice justo yo también estoy en ese momento se dice así mismo en el momento de cambiar el color del pelo entonces el rostro que he visto en mi sueño dice Freud es al mismo tiempo el de mi tío R el de mi amigo R y el de mi tío José mira que condensación de mi tío R bueno es una condensación en el sueño superpuso esto pasa en todos los sueños seguro que os acordáis de miles de vuestros sueños donde veis una cara y dice era mi padre pero tenía la cara de mi profe y y se movía como mi amigo eso es lo que se llama condensación que hace el sueño superpone dos imágenes o varias en una como como los experimentos que hacía Galton cuando superponía los rasgos de una familia iba cambiando los individuos entonces dice bueno tengo que aceptar entonces que en mi sueño lo que quería decir es que mi amigo R es un invencio como mi tío José dice pero bueno como se me puede ocurrir esto porque mi tío José era un delincuente y sin embargo mi amigo R es un hombre de conducta intachable impecable pero ahí se acuerda dice pero también mi amigo R ha sufrido los rigores de la ley porque una vez atropelló a un niño en bicicleta y tuvo un problema con la ley y entonces eso le lleva a otro recuerdo y le recuerda una conversación que ha tenido hace unos días con otro amigo N que también que también está esperando a ser nombrado profesor en la universidad y entonces N le dice a Freud ah me he enterado que has sido propuesto como candidato a la universidad te felicito y dice Freud no sé por qué me da usted la enhorabuena sabiendo mejor que yo por experiencia propia que tal vez propuestas no valen mucho porque luego no nos dan el puesto y entonces él dice le dice su amigo N quien sabe oye es que no sabes que yo una vez tuve un problema con la justicia bueno realmente no pasó nada fue una falsa denuncia que me hicieron pero me costó un montón de tiempo deshacer todo ese embrollo y quien sabe si en el ministerio no tiene en cuenta estas cosas entonces ahora todo eso se le ha ocurrido asociando libremente en relación con el sueño y entonces ahora va a hacer la interpretación y dice claro si se debe a razones confesionales el que a mis dos amigos no les hayan dado el puesto de profesor entonces pues estoy perdido porque a mi tampoco me lo van a dar porque yo también soy judío pero claro si a mi amigo a mi amigo R no se lo han dado porque es imbécil y a mi amigo N no se lo han dado porque es un delincuente pues ya resulta que a lo mejor a mi sí que me lo pueden dar quiero decir que el sueño realizaba un deseo dice Freud no creo verdaderamente ni que R sea un imbécil ni que mi amigo N me haya mentido que sea mentira esto de que me ha dicho que fue todo falso esa denuncia que le hicieron como tampoco creo que en el sueño de Irma que analizamos hace unos días Irma estuviese enferma porque otro le había puesto una inyección de propileno porque porque otro hubiera hecho malas prácticas con ella dice pero lo que expresaba mi sueño era mi deseo de que así fuera mi sueño lo que expresa es mi deseo de que mi amigo R fuera imbécil y de que mi amigo N fuera delincuente no que lo sean pero que yo lo deseo porque así de esa manera no habría justificación de que no me den el puesto de la universidad entonces ahora se acuerda de que hay otro fragmento del sueño que todavía no se había preocupado de él y es el siguiente que estaba en el sueño manifiesto que decía que siento en el sueño experimento un tierno cariño hacia él hacia mi amigo R entonces ahí se pregunta ¿y de dónde proviene ese sentimiento? porque es verdad que yo tengo una relación muy buena con mi amigo R muy cordial etcétera pero si yo a mi amigo R le comunicase ese cariño que mi sueño me muestra hacia él pues se sorprendería tanto como yo no es tan tan cariñosa la relación que tengo con él entonces dice claro ese cariño que yo siento en realidad es en el contenido manifiesto del sueño eso es lo que yo recuerdo del sueño pero hemos dicho que el contenido manifiesto es una apariencia que ahí no está el deseo es lo que parece pero ese cariño hacia su amigo realmente lo que es es encubridor claro encubre la verdad que está latente encubre que en realidad está ese desprecio de que lo considera un imbécil entonces el cariño del sueño manifiesto es como para tapar esa ideología inconsciente que tiene acerca de su de su compañero que dice por eso por eso tenía yo tanta resistencia a interpretar este sueño que me llevó un día entero hasta que me decidí a analizarlo por eso me parecía un disparate guau que disparate porque realmente había algo en conflicto había algo que estaba enfrentado en mí hay algo en la interpretación que me ha mostrado la interpretación psicoanalítica contra lo que yo me revelo yo me revelo contra eso y sin embargo la interpretación del sueño lo que le está diciendo es que él desconsideraba a su amigo R y a su amigo B entonces si comparamos el contenido manifiesto con el contenido latente del sueño vemos que aparece deformado el contenido manifiesto aparece tan deformado tan deformado aparece que hasta se presenta como su contrario ha habido una transformación en lo contrario ha habido un excesivo un sentimiento cariñoso excesivo para tapar el pensamiento de que es un imbécil del contenido latente al contenido manifiesto se ha transformado totalmente como una forma de disimular pero dice este medio de disimulación es intencionado no es casual el sueño lo ha hecho a propósito para que él no supiera nada de su verdadero deseo de su deseo claro sus ideas latentes en realidad lo que contiene es un insulto contra R y para evitar darse cuenta conscientemente pues al contenido manifiesto llega todo lo contrario un cariñoso sentimiento hacia él en la vida social esto lo encontramos en la cortesía por ejemplo te encuentras con alguien por la calle y en realidad dices que cinta tiene pero tienes que ser cortés pero como sales así a la calle o yo que sé tienes que ser cortés transformar un poco tu discurso disimular ¿no? en el trabajo por ejemplo hablas con el jefe y sobre todo cuando hay así una relación que no es de igual a igual pues también ahí tienes que disimular o ser cortés con ese otro que puede tener alguna influencia ¿no? entonces ahí lo que hacemos es deformación deformamos el discurso pues lo mismo ha hecho el sueño se ha deformado o el escritor político por ejemplo que queriendo hablar mal de los políticos de su país queriendo escribir un artículo crítico contra los políticos de su país pues como sabe que está la censura de los medios pues o bien lo escribe y llega la censura y lo tiene que cambiar o bien antes de de escribirlo ya él mismo se censura autocensura ¿no? y ya lo deforma ya lo escribe de tal manera que vaya a pasar la censura del medio o lo hará también otra manera es hacerlo pero utilizando alusiones por ejemplo para hablar de los políticos en España habla de de dos políticos en China pero por alusión está hablando de la situación en España ¿no? pues el sueño también hace así usa alusiones de forma la forma en lo contrario ¿para qué? para despistar para que la conciencia no se entere del deseo que se está realizando inconscientemente en ese sueño y de hecho no nos enteramos recordamos un sueño pero no nos enteramos del deseo que que se realiza en el sueño hasta que lo interpretamos cuando ya uno se tumba en el diván empiece a hablar y el psicoanalista empieza una interpretación ahí ahí sí ya pero veis el resultado de un trabajo bueno la censura funciona de esta manera entonces como decíamos y también para que veamos el funcionamiento de la censura nos trae otro sueño Freud que es el sueño de los servicios de amor que tiene pues una señora bueno dice en este sueño se ve como la censura funciona como la censura postal la censura postal que lo que hace en común con este sueño es borrar aquellos pasajes que considera inaceptables eso lo borra la deformación onírica la censura postal lo suprime con una tachadura la censura onírica en este caso en este sueño lo que hace es lo sustituye por un murmullo cada vez que llegan esos contenidos censurados la soñante escucha un murmullo esta soñante es una mujer de 50 años que es una mujer muy distinguida muy estimada por la comunidad donde vive y que es viuda hace 12 años de un jefe del ejército tiene varios hijos mayores y uno de ellos está luchando en ese momento en el frente de batalla entonces ella sueña este sueño que llamamos sueño de los servicios de amor y el sueño es el siguiente ella entra en el hospital militar y le dice al centinela que quiere hablar con el médico director le da un nombre desconocido que le quiere ofrecer sus servicios en el hospital pero dice cuando dice la palabra servicios la acentúa de tal manera que el centinela se da cuenta de que ella está hablando de servicios de amor viendo que es una señora de edad la deja pasar después de alguna vacilación pero en lugar de entrar en el despacho del médico o director entra en una gran habitación sombría en la que están varios oficiales y médicos militares unos sentados otros de pie en alrededor de una mesa larga la señora comunica su oferta a un médico que la comprende desde las primeras palabras este es el texto según lo pronuncia ella les dice a los médicos y militares yo y muchas otras mujeres casadas solteras de Viena estamos dispuestas con todo militar sea oficial o soldado tras estas palabras oye con sueños ella está soñando un murmullo entonces dice los militares y los médicos ponen una expresión entre confusa y maliciosa lo que a ella le da prueba de que comprenden muy bien lo que les quiere decir entonces la señora continúa en el sueño sé que nuestra decisión parece un tanto singular pero es completamente seria al soldado tampoco se le pregunta en tiempos de guerra si quiere o no morir después en el sueño viene un silencio y continúa el médico mayor rodea con su brazo la cintura de la señora y le dice mi querida señora suponed que llegásemos realmente a este punto y vuelve a escuchar el murmullo la señora se libera del abrazo pensando que igual da ese que otro y dice Dios mío yo soy una vieja y puede que jamás me encuentre ya en ese caso sin embargo habrá que organizar las cosas con cierto cuidado y tener en cuenta la edad evitando que una mujer vieja y un muchacho joven murmullos sería horrible el médico mayor le dice la comprendo usted perfectamente algunos oficiales entre los cuales se encuentra uno que le había hecho la corte en su juventud se echan a reír la señora dice que quiere ser conducida ante el médico director porque quiere poner en claro todo aquello le conoce al médico director pero se da cuenta de que ignora su nombre el otro al que se ha dirigido anteriormente le muestra con mucho respeto una escalera de hierro estrecha y en espiral que sube a los pisos superiores y le indica que sube hasta el segundo mientras sube oye decir a un oficial es una decisión colosal sea joven o vieja la mujer de que se trate a mi no puede por menos de inspirarme el respeto con la conciencia de cumplir un deber asciende la señora por una escalera interminable ese es el sueño manifiesto que nos trae Freud aquí para que veamos como funciona la censura como ha trabajado en este sueño la censura tan claramente en forma de murmullo los fenómenos los fenómenos de la censura coinciden con los fenómenos de la deformación olírica es decir el sueño hemos dicho que se deforma debido o por efecto de la censura que es la que no deja que el contenido del deseo inconsciente pase tal cual a la conciencia esta censura y es la que obliga al sueño a deformarse entonces empieza Freud a hablarnos aquí de la existencia de dos poderes psíquicos en nuestro aparato psíquico en nuestra mente en nosotros en cada uno de ustedes dos poderes psíquicos que llama corrientes o sistemas uno de ellos es el que forma el deseo uno de esos sistemas una de esas corrientes es el deseo el deseo que trata de expresarse en el sueño y el otro la otra corriente el otro sistema la otra fuerza psíquica es la censura de ese deseo y la que le obliga a deformarse para poder expresarse ¿vale? dos fuerzas en oposición el deseo y la censura o una segunda instancia que es la que ejerce la censura entonces la hipótesis que plantea aquí Freud es que esa segunda instancia es la que tiene el privilegio de acceso a la conciencia es la que decide qué materiales pasan o no pasan a la conciencia es la que determina las deformaciones exigidas al deseo inconsciente para poder pasar a la conciencia esa es la instancia crítica la instancia censura y no va a dejar pasar nada a la conciencia sin ejercer ella sus derechos sobre sus contenidos la conciencia para el psicoanálisis es un órgano sensorial un órgano perceptual como cualquier otro órgano perceptual es la que percibe hacia afuera del aparato psíquico y hacia adentro del aparato psíquico cuando llega un estímulo del exterior que sea pasa es recibido llega a la conciencia al aparato perceptor percepción conciencia y también los estímulos del interior del aparato psíquico un recuerdo una fantasía el sueño también lo recordamos porque ha llegado a nuestra conciencia eso que se ha hecho consciente lo recordamos el sueño manifiesto entonces en el sueño que acabamos de ver esa segunda instancia es la que distingue al amigo R de Freud con una efusión de ternura con una excesiva ternura ¿por qué? porque precisamente en la primera instancia el otro sistema lo que quiere es denigrar en el caso de los sueños de contenido penoso sueños de tristeza sueños dolorosos también después de ser interpretados lo que lo que vemos es que son realizaciones de deseos es decir que también ese carácter penoso o doloroso del sueño es producto de la deformación onírica es un disfraz para ocultar el deseo el deseo que se expresa en el sueño es decir el mismo el mismo sueño puede resultar penoso para una de las instancias y sin embargo estar expresando la realización de un deseo para la otra instancia y esto pasa a la vez en la persona ya empezamos a ver aquí la complejidad del aparato psíquico que no somos individuos como creemos somos divididos en esas dos corrientes o sistemas entonces todo sueño parte de la primera instancia y la segunda va a actuar defendiéndose de la primera nos trae aquí algunos ejemplos más el sueño de la bella carnicera que es un sueño de una paciente histérica entonces ¿qué pasa? que aquí Freud cuando empieza a desarrollar toda esta teoría de que los sueños son realizaciones de deseos empiezan a salir gente por todos lados mandándole sueños y diciéndole las conferencias pues yo he tenido un sueño que estoy seguro que no es una realización de deseos para contradecirle y entonces este esta paciente me dice también lo mismo pues yo he tenido un sueño que es todo lo contrario que no es una realización de un deseo y dice he soñado que se me niega precisamente un deseo quiero dar una comida pero no dispongo sino de un poco de salmón ahumado pienso en salir para comprar lo necesario pero recuerdo que es domingo y que las tiendas están cerradas intento intento y luego telefonear algunos proveedores y resulta que el teléfono no funciona de este modo tengo que renunciar al deseo de dar una comida ve doctor como no es una realización de un deseo entonces aquí comienza el análisis pues no dice el marido de esta señora es un honrado y laborioso carnicero que le dice mira estoy un poquito gordito voy quiero adelgazar entonces voy a dejar de salir a comer fuera de casa porque cuando salgo fuera vengo con algún quirito de más me voy a levantar temprano voy a hacer gimnasia y voy a seguir un regimen y sigue la paciente asociando libremente y dice hace unos días un pintor reconocido le ha dicho que le quería pintar su cabeza porque era muy expresiva y mi marido le ha dicho que un fragmento del trasero de cualquier muchacha bonita era más expresivo que su cabeza que no se le va a pintar entonces ella sigue diciendo que ya está muy enamorada de su marido y que de vez en cuando le gusta hacerle bromas y que le ha pedido que no le traiga nunca caviar bueno entonces le dice le pregunta a Freud que por qué que qué significa eso y ella dice que tiene mucho deseo de tomar caviar desde hace mucho tiempo pero que es muy costoso que sería un gasto muy alto que si se lo dijese a su marido por supuesto su marido enseguida le traería el caviar pero que 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 le ha dicho que no se lo traiga aquí Freud ya dice ya esto me parece inconsciente como cuando Bergen hipnotizaba a los pacientes les mandaba hacer acciones y después cuando les despertaba les preguntaba ¿por qué ha hecho eso? ¿no? y el otro no sabía nada porque le había hipnotizado pero enseguida respondía completamente seguro se inventaba algo ¿no? lo justificaba pero era todo inventado y lo respondía con total seguridad ¿no? es decir que él también percibió aquí algo algo inconsciente ¿no? en lo que ya estaba diciendo pero con lo que tenemos hasta ahora dice no puedo interpretar el sueño entonces le voy a pedir que siga asociando que me siga diciendo y entonces ahí se queda un poquito callada como mostrando una resistencia pero continúa hablando y le dice que ayer fue a visitar a una amiga suya que de la que ella está celosa porque piensa que su marido cada vez que viene esta amiga pues que se pone muy contento y que eso le pone celosa pero que por fortuna está muy delgada y que a su marido no le gustan las mujeres delgadas que le gustaban las mujeres vellenitas y entonces le pregunta de qué hablaron en esa visita ¿no? y entonces ella dice que hablaron del deseo de engordar que la amiga le había dicho que quería engordar unos kilitos y le pregunto ¿y cuándo me va a volver a usted tan quitar a comer? que en su casa se come maravillosamente entonces dice Freud llegado a este punto del análisis ya tengo toda la información para interpretar el sueño ya lo tengo clarísimo ¿no? es como si ante la pregunta de su amiga hubiera usted pensado le dice cualquier día te convido yo para que engordes hartándote de comer a costa mía y gustes luego más a mi marido entonces cuando usted sueña a la noche siguiente que no puede dar una comida lo que está haciendo es realizar su deseo de no colaborar al redondeamiento de las formas de su amiga claro la idea se la dio a su marido también porque le dijo que iba a dejar de salir a comer fuera porque cuando no comía afuera engordaba me había dado una idea al día anterior claro dice Freud pero a ver todavía me falta algo para confirmar este sueño ¿no? y como todavía ella no le había dicho nada sobre el salón ahumado le dice le pregunta Freud ¿y por qué ha escogido usted precisamente ese pescado? y entonces ella le dice sin ninguna duda ¿por qué es el plato preferido de mi amiga? ¿no? entonces ahí viene a confirmar la interpretación que le acaba de hacer Freud ¿no? que soñaba eso para no darle de comer a la amiga para que no se pusiera gordita bueno y además dice también tiene otra interpretación más sutil este sueño que no se contradicen además las dos interpretaciones son son complementares se superponen porque dice a la vez que produce este sueño ese deseo de negarle a su amiga ¿no? el pescado ella también se preocupa de procurarse un deseo insatisfecho para ella el caviar ella le pide a su marido que no le traiga caviar también su amiga había esterilizado un deseo el de engordar y ella sueña que a su amiga le ha sido negado un deseo su deseo propio es que no se realice el deseo de su amiga pero en lugar de esto sueña que no se le realiza a ella un deseo la nueva interpretación es que en su sueño la sujeto no se refiere a sí misma sino a su amiga sustituyéndose a ella en el contenido manifiesto esto es identificándose con su amiga eso es lo que se llama identificación histérica ¿por qué identificación histérica? porque la identificación histérica lo que los la persona con la que se identifica el histérico con la histérica es una persona con la que tiene una comunidad sexual algo común sexual entonces se identifica en el síntoma del otro con el que tiene algo en común sexual puede ser algo con esa persona o puede ser algo con otra persona que ambas tengan una comunidad sexual con otra persona que no es necesario que sea algo real que basta simplemente con que lo haya fantaseado o lo haya pensado en algo sexual al otro entonces dice que la paciente como buena histérica expresa los celos hacia su amiga identificándose con ella mediante la creación de un síntoma la sujeto ocupa en su sueño en lugar de su amiga porque ésta ocupa en el ánimo de su marido el lugar que a ella le corresponde y porque quisiera ocupar en la estimación de su marido el lugar que ocupa su amiga aquí nos trae Freud nos habla también de esa estructura psicopatológica que es la histeria pero para que veamos la deformación onírica o sea lo que le interesa es que veamos cómo hace el sueño para deformarse para expresarse como sueño manifiesto pero que todo el mundo sueña no sólo los pacientes histéricos o fóbicos o obsesivos sino que todo el mundo sueña es decir que en todo el mundo para producirse un sueño ha habido esa deformación onírica para que se pueda expresar el deseo inconsciente si que la conciencia se entere de nada de él y aquí a lo largo del capítulo que no lo vamos a profundizar para dejar unos minutos para preguntas pero nos va a traer Freud toda una serie de sueños ¿no? donde los pacientes soñaban cosas pero lo que se realizaba en el sueño era que Freud no tuviera razón ¿no? en eso de que el sueño era una realización del deseo por ejemplo un amigo suyo bueno un compañero del colegio ¿no? que es abogado y entonces le dice a Freud ¿cómo van a ser todos los sueños realizaciones del deseo? mira yo lo que he soñado esta noche que perdía todos los pleitos entonces Freud dice bueno no se pueden ganar todos los pleitos hombre pero pero piensa no le interpreta pero piensa vamos a ver este compañero mío de cuando íbamos al colegio o a secundaria era de los medianos de la clase y yo era el primero de la clase entonces uno de sus deseos me imagino que debe ser verme hacer el ridículo ¿no? ese era un sueño un deseo realizado también ese sueño de ridiculizar a Freud porque ya así la teoría de Freud no tenía valor su sueño no era una realización de deseo y así trae toda una serie de sueños de pacientes sueños que son para contradecirle a él y luego los sueños negativos de deseos también trae que es que el contenido manifiesto expresa la negación de un deseo o algo indeseado algo indeseado dice que son sueños o sea deseo que me equivoque que aparece en el curso de tratamiento cuando el paciente está en resistencia contra el contra el tratamiento contra el análisis o contra el psicoanalista ¿no? dice aparecen esos sueños y nos trae muchos ejemplos que os animo a que los veáis pero que en la interpretación de los sueños lo que vemos es que los sueños displacientes cuando los analizamos y los interpretamos llegamos a el deseo inconsciente que tiene que ver con esos temas de los que no hablamos sino a disgusto o en los que nos es desagradable pensar esos sueños despiertan un sentimiento penoso idéntico a la repugnancia que tiende a apartarnos de la reflexión sobre tales temas y que nos vemos obligados a vencer cuando tenemos que analizar el sueño es decir ese sentimiento de displacer que aparece en el sueño manifiesto no excluye la presencia de un deseo todo hombre toda mujer abriga deseos que no quisiera comunicar a los demás y que incluso ni siquiera quisiera confesarse a sí mismo pero ¿qué hace la deformación onírica? lo que hace es que se muestren disfrazados deformados pero hay una realización de deseos cuando hacemos la interpretación del sueño después de interpretarlo ahí producimos conocemos descubrimos la realización de deseos que estaba disfrazada que era irreconocible en el sueño recordado en el sueño contado entonces ahora ya llegado a este punto Freud va a transformar la hipótesis que veníamos siguiendo la tesis que era el sueño es la realización de un deseo o como la realización de un deseo entonces aquí va a añadir va a dar un paso más y va a decir que después continuaremos en otras conferencias abiertas seguiremos trabajando y siguiendo esta tesis que nos deja en este punto Freud ¿no? que es el sueño es una realización disfrazada de un deseo reprimido y nos quedamos en ese punto de la tesis para seguir trabajando bueno podéis hacer preguntas comentarios eso preguntas y comentarios críticas o lo que queráis pero que podréis que vamos a dejar unos minutos ahora para hablar por aquí también hola ya cintia buenas tardes una pregunta ¿por qué el inconsciente intenta disfrazar esa intención? ¿por qué intenta disfrazar sí, sí porque el engaño o sea porque la distorsión porque en el inconsciente reprimido que es en el que nosotros estamos trabajando están esas cosas que tú o yo o ninguno nos queremos confesar a nosotros mismos que no queremos saber de ellas que están reprimidas es que esa es la cuestión están reprimidas tienen que estar ¿no? tienen que estar pero no podemos evitar que estén están vivas es una parte viva del aparato psíquico es la parte viva del aparato psíquico es lo más vivo del aparato psíquico el motor ¿no? ese pero están están esas esas cosas que no no queremos confesar no queremos saber de ellas y pulsan para expresarse ¿y en qué momento comienza esta represión? o sea ¿cuál es la primera represión de una persona en su vida? hay una represión fundante del aparato psíquico y que se produce cuando atravesamos ese proceso que denominamos complejo de edipo que es un proceso hominisante es el proceso que nos hace que nos humaniza que nos hace sujetos del lenguaje hablantes porque antes cuando nacemos somos cachorritos animales que no hablamos quiero decir animales en el sentido de que si ahora somos animales con habla pues cuando nacemos éramos animales sin habla éramos animales total vamos cachorritos pero hay un momento bueno hay un proceso de constitución del psiquismo que es cuando se forma el psiquismo y eso acontece ahí bueno desde que nacemos ya empieza ya hay un funcionamiento ya empieza la máquina de producción se pone en funcionamiento pero cuando atravesamos el complejo de edipo por primera vez ahí entre los 3 o los 5 años se constituye el aparato psíquico aparece la represión fundante del aparato la represión fundante que tiene que ver con la represión de las representaciones primigenias o primitivas para nosotros nuestros primeros objetos de amor y de deseo que quienes eran los padres primero a la madre luego al padre y ahí va a haber que reprimir pues ciertas tendencias sexuales eróticas hostiles hacia la madre y hacia el padre pero porque es necesario porque es así para que se constituye para constituirse como humano como sujeto del lenguaje hay que renunciar a la madre y al padre para salir al mundo en busca de otros seres humanos para que el mundo sea más amplio que la familia pues no te quedarías con tu padre y con tu madre ¿y qué tiene que ver el ser un sujeto del lenguaje? o sea ¿por qué la importancia? bueno porque es el lenguaje el que nos humaniza es nuestra entrada en el lenguaje ¿no? el lenguaje está cuando nacemos ya está pero cuando nacemos nosotros tenemos que conquistar el lenguaje digamos tenemos que humanizarnos si nacemos hemos dicho que nacemos animalitos cachorritos que no que necesitamos precisamos de todo de todo de otro para todo precisamos de otro para no morir para sobrevivir ese otro es la madre la función madre que nace de madre madre biológica o que nada de madre ¿no? quien acuna al niño quien decide yo a este niño le salgo la vida que le va a dar le va a alimentar le va a dar calor le va a dar cuidado protección ¿no? esa es la función madre y ya sabe para el niño es totipotente no puede todo no porque sea verdad que la madre no pueda todo sino porque el niño es carente no puede nada entonces va haciendo esa atribución las primeras atribuciones que hace a la madre son esas de todopoderosa que luego no es verdad la madre no es todopoderosa necesita del padre necesita de trabajar necesita de las amigas necesita de ir a comprar necesita de pues es una señora mortal como todos nosotros ¿no? entonces ahí cuando aparece el padre se da cuenta de eso hay un tercero que es también necesario para que se constituya el aparato psíquico para que para constituirse como humano que necesita de otros psíquico y social ¿no? y eso llega a través del lenguaje eso llega con la adquisición del lenguaje siempre tiene que haber esa censura al sueño siempre hay censura y en la vida despierta también siempre hay hay censura incluso cuando estamos durmiendo ¿no? cuando que es cuando digamos está más relajada la la instancia crítica porque se satisface su deseo de dormir y bueno está más relajada pero aún así está activa no se desactiva del todo pero está más relajada y es por eso que a veces recordamos el sueño o sea que recordemos el sueño es prueba o muestra de que ahí la censura se relajó un poquito y dejó pasar algunos contenidos a la conciencia como sueño manifiesto pero por eso decimos que el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente porque ahí es más fácil eso es la avenida ancha de entrada a la ciudad romana así es eso para acceder al inconsciente luego ahí el inconsciente está más cerrado más protegido por la censura más deformado todo excepto cuando comete su lapsus o síntoma pero hay que interpretarlo también pero también esta censura hay también la educación moral que nos da la sociedad que juzgan esta censura inconsciente porque la sociedad nos da leyes nos da reglas para tener el buen comportamiento pero tenemos también una otra parte de nuestro mismo que a lo mejor para estar aceptado de nosotros y de esta sociedad represamos para estar aceptados la educación moral juzga también en esta censura hay una instancia moral en el aparato psíquico también además de la censura hay una instancia moral que la segunda tópica freudiana lo va a llamar el super yo que es el heredero del complejo de Edipo es en ese momento que uno tiene que reprimir esas tendencias hostiles y sexuales hacia los padres reprime esas representaciones el aparato psíquico se funda se divide lo que hasta ese era momento era no se sabe que llega la represión y se divide el aparato psíquico inconsciente e inconsciente en el inconsciente están lo que se ha reprimido los padres pero que no desaparece deviene inconsciente y va a seguir ahí ese deseo sigue estando ahí que se va a expresar de manera deformada pero para no renunciar o sea la conciencia aún no renuncia a los padres pero inconscientemente no se identifica con ellos los introyecta como si se los comiera y entran en el aparato psíquico y forman parte del aparato psíquico constituyen una instancia del aparato psíquico que se llama super yo el heredero del complejo de Edipo que es como los padres si antes tú necesitabas que tu papá te dijese eso se hace hija eso no se hace eso está bien eso está mal ya no lo necesitas ya se ha constituido en tu aparato psíquico esa instancia moral eso está bien eso está mal que es primero hereda a los padres pero luego también hereda otras figuras de autoridad que son subrogados de los padres que es el profesor el cura el policía el juez todas las instancias que vienen a constituir esa instancia moral o crítica del super yo pero sí son cosas distintas pero sí claro luego el aparato psíquico es un complejo está todo articulado no es que funcione por una parte el super yo y por otra parte el yo y por otra ley o el consciente e inconsciente sino que es una articulación todo en la misma persona entonces se las tiene que se arregla como puede el aparato con esos deseos que están reprimidos porque son intolerables para el adulto ¿no? pero y pero que también que también están ahí están ahí y aunque uno no se lo quiera reconocer o no quiera saber de ello o no quiera hablar de ello o no quiera pensar en ello está ahí y está ejerciendo su efecto y de hecho es el efecto más potente del aparato psíquico del inconsciente es el concepto que sobredetermina todo lo que pasa en ese aparato psíquico el que sobredetermina se relaciona de una manera invariante con todos los otros conceptos de la teoría del inconsciente que manda digamos en el aparato entonces claro no querer saber tampoco sirve mucho luego pasa lo que pasa pasan las opresiones secundarias como no quiero saber de eso y esto me recuerda de alguna manera a eso también reprimo esto y como esto me recuerda a eso que he reprimido que a su vez me recordaba aquello otro pues también me reprimí esto y al final la represión que se produce en el aparato va limitando el pensamiento también la posibilidad de pensar la posibilidad de abrir la mente va cerrando en vez de abrirse se va cerrando la mente y puede llegar a hacer síntomas también es el mismo mecanismo eso es una cosa muy interesante que nos dice es el mismo mecanismo el que produce el sueño que el que produce un síntoma neurológico o psicótico o algo es el mismo mecanismo son mecanismos normales del aparato psíquico que tenemos todos es una diferencia de cantidad en el uso de los mecanismos psíquicos la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad en el uso de los mecanismos sin embargo el chiste y su relación con la inconsciencia es mucho más fácil levantar la represión ¿no? ha contado chiste la que se ríe asocia yo que sé sí pero es una cosa instantánea se levanta y después vuelve otra actitud de hecho luego se te olvida el chiste enseguida no sé si vosotros sois buenos recordando los chistes o no pero a mí se nos rían todos ¿no? no, porque te ríes se levanta y instantáneamente vuelve a caer no es como la interpretación la interpretación en análisis ahí produce otras cosas va produciendo transformación de la sobredeterminación inconsciente del aparato entonces ¿eso qué hace? hace que se vayan liberando las represiones o sea se vayan vayan siendo innecesarias ya esas represiones porque como te vas analizando ¿no? y vas construyendo otras otras frases otras formas de pensar otra ya eso que tenía reprimido deja de tener sentido ya no sirve entonces esa energía que estaba puesta en la represión porque la represión conlleva una gran cantidad de energía mantener eso reprimido porque es la fuerza que expulsa por expresarse y la otra evitando que se exprese imaginaos la cantidad de energía psíquica que está ahí detenida que uno podría hacer con ella en la realidad en el trabajo en los estudios en las relaciones sexuales en la vida social toda esa energía está secuestrada ¿no? entonces en el análisis se va liberando psicoanalizando se va liberando esa energía de las represiones y queda a tu disposición para que la pongas de acuerdo con tu deseo en lo que tú en el arte en el deporte en los estudios en el trabajo en la pintura en el baile en la investigación en las relaciones queda a tu disposición para ponerla en la realidad real material sacarla de tu realidad psíquica es ponerla en tu realidad material pero también hay sueños en los que el deseo se expresa como de manera estética por ejemplo una persona que está enamorada y sueña que se casa con esa persona no veo aquí donde está la depresión o la censura bueno pues incluso esos sueños están deformados porque es verdad que está enamorada pero ¿de quién está enamorada verdaderamente? puede haber desplazamiento es otro de los mecanismos de los operadores del inconsciente desplazamiento es decir el afecto es verdadero hay amor hay enamoramiento pero igual lo que no es verdadero es el objeto al que está asociado ese afecto en el sueño manifiesto y ha habido un desplazamiento de un objeto a otro objeto de un objeto amoroso a otro objeto que los deseos inconscientes claro tiene que ver nos estamos adelantando un poco en la tesis pero tiene que ver con lo infantil también bueno continuamos el próximo día la próxima conferencia va a ser en enero ya no en el año 2020 nos volveremos a encontrar el cuarto día que se va detrás del este no tiene la siguiente no no pero yo te lo digo en breve yo te lo digo te lo digo pero espera en cuanto se conecte el último viernes de enero pero así puedo poner el título si ya enseguida enseguida ¿cómo? el trabajo del sueño entonces el trabajo del sueño no es el 24 de enero 24 de enero de 2020 la interpretación de los sueños el trabajo del sueño la interpretación de los sueños el trabajo del sueño viernes 24 ¿y quién lo imparte? Elena Trujillo el viernes 24 de enero aquí en la escuela de poesía y psicoanálisis grupo 0 Madrid España a las 19 horas a las 19 horas españolas la interpretación de los sueños el trabajo del sueño por Elena Trujillo les esperamos muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos nos invitamos también mañana a las 19 horas aquí en la sede del grupo 0 vamos a celebrar un recital de poesía del poeta Miguel Oscar Menasa que se llama pongamos en juego la amistad así que es una gran oportunidad para llevar esa frase a efecto mañana a las 19 horas aquí además vamos a celebrar unos cumpleaños de Alejandra Menasa de la doctora Alejandra Menasa y de Elena Trujillo y después el día 21 habrá actuación de flamenco, tango y poesía tener los flyers eso es en la escuela para el arte del actor amor, locura y poesía amor, locura y poesía ¿qué dije? no, no, está bien amor, locura y poesía el 21 a las 19 horas y concierto el año que viene para el 2020 ¿tienes día ya o no? sí, pero ahí ya no bueno y concierto de Clemos Lonis estén atentos que lo anunciaremos próximamente en redes sociales y también a todos ustedes si nos dejan su email les enviamos la información de los próximos eventos pues también habrá un concierto de canciones de Clemos Lonis con poemas de Miguel Oscar gracias a todos aplausos